Me gusta el peligro, me gusta el respeto Y los cuernos de chivo Puesto en combate que soy bien arreado Y vergas pa'l gatillo Bien camuflajeada, toda la plebada Cargando en equipo Los carros brindados, granadas de bola Y los M5 Muy solicitado para mi trabajo Buena artillería, pa' toda la clica Nunca se descuida, siempre es tan bien pila No está tan pelada, trucha si se anima Porque aquí no la despistan Vivo si estás en la mira Andando en las brechas, muy bien me navego Conozco el terreno Las cuatro por cuatro pasan en diabladas Peinando los cerros Cero camarero ordenado de arriba y lado respetamos Los de alta frecuencia Los de alta frecuencia nos tienen en uno bien comunicados Toda la plebada ya sabe que traza A los mi gariscos pues cualquiera traza Siempre voy al frente de toda la bola Soy el que dirige y no me ando con cosas Cuando la sangre se alborota Se me acelera la bomba Y no se vendió από la historia No se vendió a la rescas Se me acelera la bomba No se vendió a la contra